Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Como veis, la portada del libro La Alquimia del Perfume, que lo recibí ayer, muy contento, por Amazon y aquí está. Tenía ganas de tenerlo, es un libro lanzado por el YouTube español Javier Orgaz y fue el primer libro lanzado el año pasado en perfumería por un YouTuber. Cuenta anécdotas de perfumería, así como historias, reviews y composición de ingredientes químicos en la perfumería. Un libro muy ilustrado, que también lo tendré como referencia para mis reviews, mis reseñas perfumeras y nada más. Esta es la portada y la contraportada. Interesante y por menos de 20 euros. Pues nada, muchas gracias Javier por aportar esto a la perfumería. Nada más. Gracias. Gracias.